Tal cual, se viene el verano, empezó el calorcito, el frío está quedando atrás y sí, empezamos la temporada alta en lo que es gimnasios, así que sí, ya estamos empezando a tener mayor demanda, pese a que estamos regulados en cuanto a capacidad por el protocolo de prevención por el COVID. Pero sí, estamos teniendo muchísimo más demanda. ¿Cómo se van a organizar con el tema de que están trabajando el 50% por el protocolo y se suma más gente ahora? Así que, ¿cómo va a ser el trabajo? Y lo que se trata de hacer es de distribuirlos en la medida que cada uno pueda, porque es por una cuestión también de que cada uno tiene su trabajo y tiene que acomodar sus horarios. Entonces, bueno, por ahí ya no es tanto a lo que nos quede más cómodo, sino a lo que nos quede un lugarcito que nos quede para poder cumplir con la rutina de entrenamiento, ¿no? Que hay gente que lo toma también como un estilo de vida, después están también los que solamente quieren los tres meses previos al verano, pero sí, la gente se está acomodando, está encontrando el huequito para acomodarse en los horarios que se tiene disponible, ¿no? En ese sentido, ¿hay algún horario límite? ¿Una hora, una hora y media, dos horas? ¿O los que llegan pueden quedarse el tiempo que quieran? Bueno, eso ya es relativo a cada gimnasio. Nosotros, particularmente, para darle la oportunidad a que todos puedan acceder a un turnito, estamos dando turnos de una hora, 50 minutos, porque después tenemos que desinfectar el lugar, ¿no?, para recibir al siguiente grupo. Entonces, estamos dando turno cada punto 50 minutos. Así todos tienen la posibilidad de al menos una horita dedicarse a entrenar. ¿Ya se empezó a sumar la gente para el verano o todavía están averiguando, más o menos, cuántas personas? Bueno, averiguando ya vienen hace rato, lo que están haciendo ahora sí están empezando a sumarse, de a poquito se van sumando. Con el tema de las cuotas, ¿de cuánto es el valor? ¿Hay alguna diferencia por horario? Bueno, gracias a la conformación que salió producto de esta pandemia de la Asociación Misionera de Gimnasios, hemos establecido un piso de un mínimo de 1.500 pesos y de ahí para arriba va cobrando cada gimnasio según el servicio que preste y la demanda que tenga también, ¿no es cierto? Hay algunos que trabajan con promociones según horario, pero bueno, el piso siempre es de 1.500 y de ahí para arriba según cada gimnasio. Este año, a raíz de la pandemia y de la crisis, ¿habrá alguna promo 2x1 que suele haber durante los años, más que nada en estos días, en estos meses previos al verano? No podría hablarte en generalidades, porque no puedo hablar por los otros propietarios de gimnasios, no, pero en nuestro caso no, debido a justamente la alta demanda y que cada persona ocupa un lugarcito, entonces no tenemos la posibilidad de trabajar con ese tipo de promociones. Calculo que el resto estará con las mismas limitaciones, así que no sé, a menos que quieran levantar alguna actividad y promocionarla, pero en nuestro caso al menos todavía no. A partir de la reapertura de los gimnasios, la gente volvió con todo, volvió con todo, inclusive gente que hace bastante tiempo había dejado de entrenar o estaba un poco sedentaria, volvieron a entrenar, así que la demanda que hay en este momento para el sector yo creo que es muy buena. ¿Y de cara al verano se está sumando más gente? Mira, sí, 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 consultas hay, pero debido al protocolo no le podés dar lugar a todos, lamentablemente. Hoy nosotros estamos trabajando al tope de la capacidad, nos permiten hasta 25 personas por turno, como te decía, por la cantidad de metros cuadrados que tenemos, así que no podemos satisfacer más demanda que la capacidad que tenemos para trabajar, pero sí, sí, de hecho que hay muchísimas consultas y supongo que es un mercado o gente que en definitiva si no viene a tu gimnasio va a ir a otro lado. Y con el tema del protocolo, ¿cómo ha sido el acostumbramiento de la gente? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue? Mira, yo te digo que no, en realidad esto sirvió como para ordenar un poquito, porque antes estaba muy desorganizado, la gente venía a cualquier horario, por ahí tenías clases que estaban abarrotadas de gente y clases que tenía muy poca gente. El hecho de darle un horario fijo a la gente hizo que se acomode, y como no están trabajando la mayoría con horarios completos, la gente hoy dispone de su horario, muchos están trabajando online, están trabajando de sus casas con horarios reducidos, así que particularmente para lo que es nuestra actividad, que es un trabajo muy personalizado donde necesitas elementos para todos, fue un beneficio, fue un beneficio porque pudimos ordenar las clases y podemos tener las clases cupificadas, entonces no tenés clases de 5 personas y siguientes clases de 30, 40 personas. Ahora son todas clases de 25 personas máximo, que corresponden a la cantidad de metros cuadrados que tenemos nosotros, pero la verdad que ordenó bastante, en este momento está bastante ordenado todo. Con el tema de los turnos, por ejemplo, ¿pueden entrenar de acuerdo a la rutina de cada uno o hay un horario específico que se le brinda? Mira, nosotros hacemos un trabajo único, como damos CrossFit, es un trabajo único para toda la clase, es decir, no se hacen trabajos personalizados independientes de cada uno de los clientes, sino que todos hacen una misma rutina, cada una a su intensidad, capacidad, peso y velocidad, obviamente, pero todos hacen el mismo trabajo. Entonces es una clase grupal, pero a la vez personalizada, así que está bastante bien eso. Con el tema de los precios, ¿a partir de qué valor arrancan las cuotas? Mira, la asociación de gimnasios, los gimnasios asociados, pusieron un tope mínimo de 1.500 pesos para respetar entre todos los gimnasios de base. 1.500 pesos estás hablando, por ahí, de una clase de musculación, que es un poco menos, digamos, personalizada, donde vos vas, te dan una rutina y la haces. Este tipo de actividades es donde necesitas mucha cantidad de elementos, necesitas mucha atención del coach, porque se trabaja muchísimo en lo que es parte gimnástica, weightlifting, powerlifting, que son levantamientos olímpicos, pues son movimientos bastante complejos, requieren de una atención muy personalizada. Entonces nosotros hoy estamos con una cuota de 2.000 pesos, es cuota única, y se reserva un cupo que te sirve para venir todos los días o la cantidad de veces que quieras. Bueno, entonces hasta ahora trabajando la gente que estaba, ¿no tienen cupo para gente nueva? Mira, la gente va rotando, va rotando. Lo que nosotros hacemos es armar una lista de espera con el horario tentativo que vos tendrías disponible, y siempre, de un mes a otro, hay gente que deja, hay gente que es muy fiel a la actividad, que sabemos quiénes son, que son los clientes permanentes, que son obviamente la espina dorsal del negocio, y después hay un montón de gente golondrina que va y viene. Esos cupos sí, de esa gente que va dejando, se va renovando con gente nueva, pero están todos en lista de espera. Hoy, por ejemplo, si me pedís para empezar hoy, no. No, lamentablemente no, porque todas las clases están al límite. Pero sí se hace una lista de espera, y de un mes a otro se dan lugares nuevos. Y de a poco se va volviendo a la normalidad, digamos. La gente todavía tiene un poco de miedo, pero de a poquito nos vamos adaptando a la situación, digamos. Y con el tema del verano, sabemos que la gente por ahí suele meter la ficha los meses antes, uno, dos, tres meses antes. Falta poquito para el verano. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Ya vienen consultando? Sí, vienen consultando. Es más, ahora nosotros este mes sumamos un poco más de gente, y agosto, septiembre, siempre es el mes donde la gente empieza para querer llegar al verano. Es la temporada alta, digamos. Es la temporada alta, digamos. Perfecto. ¿Cuánta gente viene actualmente al gimnasio? Y ahora un estimativo de 200 personas, más o menos. ¿Y se distribuyen durante toda la semana? Sí. De lunes a viernes en diferentes actividades. Perfecto. Con el tema de los horarios, ¿ellos pueden cumplir la rutina de acuerdo al horario de cada uno? ¿O acá les marcan un horario de cumplir para que el cupo...? Nosotros les marcamos un horario y una rutina que dure menos de una hora, digamos, 50 minutos, y ahí desinfectamos todo, y ahí empieza el otro turno, digamos. ¿Costó adaptarse al protocolo o no? Y al principio sí, y a medida que le va agarrando la mano, ya. Vamos tranquilos. Sí, más tranquilos. Con el tema de las cuotas, por ejemplo, para los que quieran venir, ¿a partir de cuál es el piso de las cuotas? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? La más baja sería de 1.500 pesos, de ahí para arriba. Tenemos 1.500 musculación dos veces, tres veces 2.000, todos los días 3.000 pesos. Después tenemos funcional, que es dos veces 2.000 pesos, tres veces 2.500, y todos los días 3.500. ¿Siempre con el acompañamiento de algún entrenador? Sí, de un profesor. Perfecto. Entonces, ¿esperan a que llegue más gente durante los próximos días? Sí, estimamos a que en septiembre ya vamos a retomar fuerte. Como siempre, nosotros siempre manejábamos un buen número de personas, digamos, y esperemos llegar a eso.